Una situación de amenaza armada dentro de las escuelas es una alerta en la que el Departamento de Policía de Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade refuerza su preparación. Diversas agencias de seguridad en el sur de Florida trabajaron en un simulacro de ataque dentro de las aulas en una escuela de Miami, en un escenario con condiciones que sometían a los oficiales al estrés de un posible tirador. No hay nada más importante para un padre saber que dejan a sus niños en las escuelas y que van a regresar sin tener que recibir una llamada en la cual se van a enterar que sus hijos a lo mejor han muerto. Además de policías, en el simulacro también participaron paramédicos entrenados en el ingreso de áreas en riesgo por amenaza armada. Cada movimiento era evaluado por los instructores ubicados en pasillos y en aulas. Inmediatamente nuestros policías como tienen saben el plantel, saben los colegios, saben responder donde el problema puede existir y inmediatamente pueden coordinar con las distintas agencias. Este entrenamiento cobra mayor fuerza luego de las críticas a la respuesta policial ante la masacre en Ubalde, Texas. Duró más que una hora o cerca de una hora a entrar a confrontar el tirador activo en esa escuela y básicamente aquí eso no va a pasar. La masacre ocurrida en Ubalde en mayo de este año cegó 21 vidas. José Perralete, Voz de América, Miami.